En el Evangelio de este día martes, escuchamos que Jesús dijo a los fariseos, Yo me voy, y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban, ¿Pensará matarse para decir a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó, Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿Quién eres tú? Jesús les respondió, Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Al acercarnos a la Semana Santa, escuchamos cómo Jesús va haciendo cada vez más explícita su identidad, mientras que sus oponentes se cierran cada vez más. No creen, no comprenden, no quieren entender. Jesús dice dos veces, Yo soy. Si no creen que yo soy, y sabrán que yo soy. Esta palabra es Yahvé, es decir, el nombre de Dios. Jesús se identifica con Dios, y no solo de nombre, sino que también enseña su profunda unión con el Padre. Hace y enseña lo que el Padre le enseñó. El Padre no lo deja solo, porque hace lo que le agrada. Creer en Jesús, es creer que Él es Dios. En esta cuaresma, estamos llamados a reafirmar nuestra fe en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, porque solo así podrá tener la Semana Santa, la dimensión y el poder transformador en nosotros. Así como los oyentes de Jesús creyeron en Él, nosotros somos invitados a renovar nuestra fe en Él. Pero además, como discípulos de Jesús, también nos recuerda esto que debemos seguir sus pasos. Recordar que para que el Padre esté con nosotros, debemos hacer siempre lo que le agrada. Hoy, nos podemos preguntar si estamos agradando a Dios, y en qué tendríamos que cambiar o qué más podríamos hacer para cumplir cabalmente su voluntad. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy la luz, soy la verdad. Soy el camino, soy tu paz, y siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo. Golpeando estoy a la puerta de tu corazón, como un mendigo esperando a que escuches hoy mi voz. Y recemos juntos esta oración. Señor, creo que Tú eres el Dios viviente que nos salva y nos ayuda a hacer la voluntad del Padre. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. de tu vida abundante. Ya no habrá más dolor si me das tu corazón. Yo soy tu Dios...